Los diputados del Congreso del Estado aprobaron la iniciativa del gobernador Aristóteles Sandoval sobre que los bienevales sean por derecho para los estudiantes y blindarlos del partidismo. El programa de mochila con útiles está también a la espera de que lo avalen como derecho por ley. Ambas estrategias fueron promesas de campaña del ahora gobernador, pues en 2012 tomó como bandera el apoyo a los estudiantes del Estado. Mochilas con útiles comenzó en Tlajomulco con la administración de Enrique Alfaro. El pasado 25 de noviembre Aristóteles Sandoval instruyó al secretario de Educación Francisco Ayón y de Desarrollo Social en aquel entonces Salvador Rizo a presentar las reformas legales ante el Congreso local. Esto luego de que tuvieron una reunión con diputados del PRI, PAN, PRD y el Partido Verde.